Muy buenas chavales, de Caramelo y estamos en Rainbow's Edge Y hoy toca la guía de nuestro querido Gojo El primer defensor de México, cuya habilidad es cuanto menos explosiva Es un personaje blindaje 2 y velocidad de 2 Y su habilidad fue llamada escudo volcán porque literalmente arden llamas Tiene 3 escudos desplegables en los que contiene un tanque o bidón de gasolina El cual al ser golpeado explota Pero ahora bien, ¿qué es lo que rompe al escudo de Gojo, al escudo volcán? Pues bien, como habéis dado cuenta, detrás tiene este, bueno, este pequeño bidón Que en el momento que sea golpeado, vale, ya sea en este caso por una bala o cuerpo a cuerpo Por este lado explotaría, ¿qué pasa? Twitch en este caso no lo rompe, vale, sale el drone de Twitch no lo rompería Es decir, por mucho que le pegue con sus electrocutazos a este bidón no lo rompería Ahora bien, si tú le tiras aquí una granada de impacto, le tiras una granada Le pegas con, por ejemplo, la habilidad de Zofia, la habilidad de Ash, lo rompes Vale, es decir, en el momento que tú le pegues, echa a arder Vale, ya sea con esto, con la habilidad de Ash, con granada de impacto, con granada de fragmentación Con todo, digamos, que genere un daño, por así decirlo, vale, en su escudo frontal La función de este operador es, al igual que Smoke, impedir el paso en momentos clave de la partida Como por ejemplo, cuando quedan pocos segundos, detonar los escudos para impedir que entren al objetivo a plantar Ahora bien, ¿qué daño te hace esta explosión? Cuando el escudo explota, te hace un daño equivalente, obviamente, dependiendo de tu blindaje Si eres un blindaje de 1, como por ejemplo, sería Ash, Bandit, Jagger, etc, etc, te quitará 50 de vida Simplemente por la explosión, independientemente, digamos, de que luego te estés quemando, ¿vale? Ahora bien, si eres un blindaje de 2, como por ejemplo Zofia, te va a quitar 42 de daño ¿Vale? Tal cual, simplemente por la explosión, 42 de daño Pero si eres un blindaje de 3, como por ejemplo Fuce, te quitará 37 Es decir, a más blindaje seas, menos vida te va a quitar la explosión Pero a todos les hace exactamente el mismo daño las quemaduras A todo el mundo le hace 12 de daño, digamos, cada paso que das, ¿vale? O cada... es que realmente no es un segundo, vamos a comprobarlo Sea el blindaje que seas, siempre te va a quitar 12 daños esas llamaradas, ¿vale? Por cierto, ¿cuánto duran estas llamaradas? Pues bien, duran 10 segundos Vamos a darle... mira, como veis, ha ido quitando de 12 en 12 Es decir, me ha pegado 3 impactos, por así decirlo, ha ido quitando de 12 en 12 Ha sido 88, luego ha sido 76 y luego ha sido 64 Un gran aliado de Goyo será Jager y Bandit, la pareja alemana Ya que ten en cuenta que el enemigo siempre estará frente al escudo y querrá romperlo Para ello le tirará desde granadas hasta proyectiles Por lo que un Jager bien puesto te podrá salvar la vida Ya que tú podrías estar detrás del escudo haciendo press fire o simplemente recopilando información Ya que como sabéis, ahora los escudos tienen esos cristales para ver en ambas direcciones Bandit también te ayudará, ya que si electrificas el escudo, los proyectiles como por ejemplo los de Zofía o los de Ash No le afectarán, ya que la electricidad hace que el escudo rompa los proyectiles Ahora bien, si lo que quieres es un aliado ofensivo, pon una trampa de Kapkan en cualquier puerta en la que esté el escudo de Goyo Cualquier persona que entre por ahí morirá instantáneamente Ya que la explosión de la trampa de Kapkan, además de quitar vida al atacante También activará el escudo haciendo volar por los aires Matando prácticamente en el acto a cualquier insensato que intentara pasar esa puerta Goyo es un personaje denegador, es decir, denegará la entrada al atacante al igual que Smoke Hay varias formas de usarlo La primera, como he dicho, activándolo cuando queden pocos segundos para así impedir el avance enemigo La segunda, junto con una trampa de Kapkan para eliminar a cualquiera que pase por esa puerta La tercera sería la de colocar los escudos estratégicamente para que cuando el enemigo quiera plantar Tú los dotones disparando el depósito o bidón Y así quemar a la persona que esté plantando Un ejemplo práctico de todo esto, como veis estamos en el mapa de Oregon Como veis ya que hemos puesto este escudito aquí Y lo que vamos a hacer es, este escudo aquí no sirve absolutamente de nada a nivel defensivo Es decir, nadie se va a poner aquí a defender, es decir, nadie se va a poner aquí Sin embargo, ¿qué pasaría si el enemigo entrase a plantar a esta bomba? Porque lo más típico es que plante aquí, aquí o aquí arriba Pues bien, cuando el enemigo siquiera quisiera plantar, pues le dispararíamos a esto ¿Qué pasaría? Que todo, como veis, se envolvería en llamas, ¿vale? Desde la esquina de allí, como todo esto, como aquí arriba ¿Qué pasa si esto, en vez de ponerlo allí, o incluso aparte de poner uno allí, también ponemos otro aquí? Pues lo que pasará es que obviamente cuando el enemigo vaya a entrar O mejor dicho, se vaya a subir en esta lavadora Nosotros podríamos dispararle desde aquí, ¿vale? Es decir, donde solo queramos, es decir, desde aquí O desde aquí dentro detrás de una mira O con granada de impacto si la tiramos le daríamos a eso ¿Qué pasa? Si nosotros la explotamos, mirad donde se va a quedar el fuego Como veis, se va a poner en todos los lados Es decir, este escudo no sirve para nada en el hecho de defender Pero sí que va a servir para el hecho de denegar una colocación de bomba Al igual que pasaría por aquí Si tenemos aquí una mira, más de lo mismo O si no tenemos, simplemente está reforzado Vemos que quedan pocos segundos O vemos que van a entrar a plantar Pues, ¡pumba! Como veis, se queda todo eso envuelto de llamas Y cada X segundos, os he dicho cada milésimas Porque realmente en un segundo te pega como tres impactos Como veis, a ver, mira Uno, dos, ¿veis? En un segundo te ha pegado como dos, tres veces, ¿vale? En un segundo te ha quitado como veintiocho de vida ¿Vale? Perdón, veinticuatro de vida Porque cada uno quita doce de vida, ¿vale? O sea, cada impacto que te pega este fuego son doce de vida Es decir, este personaje está hecho para la denegación ¿Vale? Ya sea, en este caso, como hemos visto Para llamear todo, ¿vale? O para, pues sí, para llenar todo de fuego Cuando el enemigo quiere plantar Poniendo estos escudos estratégicamente O como ya he dicho anteriormente Ponemos un Capkan Ponemos justo en esa puerta un gollo Cuando va a pasar el enemigo, ¡pumba! La trampa de Capkan hace explotar el escudo Y mata instantáneamente a ese personaje También, como he dicho, este personaje O estos nuevos escudos tienen para ver, ¿vale? Es decir, podemos nosotros ponernos justo aquí atrás Y nos vamos a poder, bueno, ponemos detrás del escudo Pudiendo ver lo que pasa por aquí ¿Que vemos que el enemigo va avanzando? Pues, 1-2 Si somos valientes y la ocasión lo requiere Podemos quitar el escudo Ya que se quitan apenas, no sé, muy pocos segundos Nos llevamos a otro sitio O directamente le pegamos Y mientras eso está llameado Vamos rotando para otra posición, ¿vale? Pasemos a su armamento Como principal tiene una Vector, al igual que mira Es un arma bastante potente Con mucha cadencia Aunque con muy, muy poco daño Apenas 21 por impacto Yo le tengo puesto el cañón ampliado Porque es un arma que no necesita de ningún cañón Para que le baje en recoil Porque apenas tiene Y con el cañón ampliado Aumentamos un poco su daño a largas distancias También tiene una escopeta bastante tocha Con mira a co Y un daño de 84 por impacto Prácticamente un tiro, un muerto Como secundaria tiene una P229 Una pistola con 59 daño 12 balas por cargador Y un manejo envidiable De dispositivos tiene tanto granadas de impacto Como C4 Y dependiendo del uso que quieras darle Necesitará granadas de impacto Para abrir rotaciones O C4 para lanzar desde detrás de un escudo Al enemigo que intentaba plantar Un escudo de Goyo bien colocado Te dará la victoria en esa ronda Pero ojo Puede ser un arma de doble filo Si donde pusiste un escudo cortando una rotación Y el enemigo toma esa posición El romer que quiera rotar por ahí No podrá hacerlo Ya que el fuego no es para nada amigo Irá daño a todo Por tanto Si el enemigo te toma la posición Y detona el escudo Tu defensa se te volverá en contra Goyo es un personaje muy importante Pero al igual que te puede dar la victoria Te podrá causar la derrota Coloca estratégicamente todos los escudos volcán que tengas Ya que uno mal puesto Podría significar la derrota por tu culpa Y mi último consejo es que tengas cuidado Cuando estés cerca o detrás de un escudo Ya que puedes prender en llamas fácilmente Y no solo eso Al romper el escudo Quedarás a vista del enemigo Que créeme estará apuntándote Y sin mucho más que decir Espero que os haya servido de mucha ayuda Esta guía Sed buenos Quema a muchos enemigos Un reto de 3000 likes Para más guías como estas Y os dejo con los gameplays comentados Un placer Y hasta ahora Bien Ya empiezan a faltar refuerzos Como de costumbre La madre que prego Estamos en última ronda Parece ser que aquí no van a poner refuerzos Sí No, para nada No tienen Estamos como veis en mapita de banco Vamos a poner este último Correcopero Como vuelo en la cabeza Vale, desde aquí vamos a intentar Sorprender a todos los que hayan aquí Los malos que no tenemos Ya quieren En cuanto me tiren En cuanto me tiren en alguna granada O pepo Voy a seguir explotado aquí La verdad me voy a reventar Pero bueno Confiaremos en la suerte También confiaremos en que lo escucho Antes de que llegue Vale La verdad es que como he dicho El tema de los escudos Ya no solo es para el tema De negar la posición Vale, o sea Si el tema de Vale El tema de que Entren Fuego No, no O sea Estamos detrás de ello Miramos todo el tema De información posible Cuando sea posible Salimos a por ellos Que no es posible No pasa nada Nos quedamos aquí detrás Y como veis En este caso Me he quedado dos en la mano ¿Por qué? Porque no sé por dónde va a entrar el enemigo Por tanto me los quedo en la mano ¿Vale? Porque normalmente Da bastante tiempo a poner Por ejemplo Que van a venir por aquella puerta No, aquí no Por ejemplo Que van a romper aquello Donde no me he reforzado Pues pongo un escudo Vale Está mirando por la puerta Doble Eso sí Si me tiene aquí una granada Hasta luego amigo Confiaremos en eso Pero bueno Vamos a hacer un par de pruebitas A ver que tal sale esto Estamos bastante Espérate Me tengo que meter en la ventana Fuera drone Vale Creo que será clash No estoy seguro Pero ahora es un muerto Como tengo el C4 Por si alguien se asoma Para que lo que sea Le tiro el C4 ¿Vale? Vale, fuera Eh Hostia Ah, es verdad que yo Me he dado cuenta ¿Fantando? Vale Hay que tomar posiciones Aquí creo que no hay nadie Vale Tenemos Tenemos un búnker aquí A ver si he copiado No, no se me ha dado Vamos a hacer una cosa Vamos a abrir por aquí Vale Vamos compañero Venga Doc Mátalo Vámonos Ok Pues bueno Como acabáis de ver Gojo No se El tema de defender O sea Defender Perdón El tema de defender y tal Como personaje Aunque la verdad es que Mola bastante ¿Puede ser romer? Supongo que si Pero es que no se Bueno Subidas la puede usar cualquiera Realmente Pero bueno Muy buena partida Nice Vale Vamos a intentar hacer Un pequeño búnkercito Porque realmente No podemos hacer mucho más La verdad Con todos los refuerzos estos Malos que nos han hecho No es que no podemos hacer mucho más Total Mira esta baneada Nos han baneado un montón de personajes Bueno un montón no O sea simplemente Los dos que necesitábamos Uno lo hemos baneado nosotros Y otro de ellos Vale Voy a poner este aquí Y vamos a intentar A ver Vale Vamos a intentar Que se crean Que pueden plantar ahí ¿Vale? Porque en el momento Que se crea Que pueden plantar ahí Pues vale Tira una granada De impacto al escudo Y a arder todo Vale Lo bueno es que estamos Inhibiendo la trampilla de arriba Así que eso es lo bueno Están entrando por atrás Vale Esperemos que nuestros compañeros Nos cubran Nuestros compañeros Están palmando Al menos los romers No sé si los que están en punto Vale Vamos a esa valquiria Vale Torre grande Nosotros vamos a defender La zona principal La armería Perdón La armería La bandería Como he dicho Este personaje Sirve para estar dentro Pero también sirve para estar fuera Realmente su habilidad Muy buena valquiria Realmente su habilidad Joder macho La puede usar cualquiera ¿Por qué? Tú pones los escudos En el momento que estén puestos Ya puede usar todo el mundo ¿Dónde carajo está, tío? ¿Qué está escuchando? Vamos a esperar que venga un ratillo Perdona si me quedo un poco callado Pero está tensa la cosa Vale Vale Vale, pues en principio Tenemos que aquí Vale, está abajo Está subiendo Vale Vamos a hacer una cosa Como sabemos que está ahí arriba Vamos a intentar coger la posición Vamos rápidamente hacia abajo Vale Esto me sigue Pensé que está por arriba Vale Y le pillamos la posición a ella Vale Va bajando Ahí está Vale Vale, con calma Vale Tenés en cuenta que ella es la que tiene que plantar ¿Vale? O sea, nosotros simplemente tenemos que esperar Ay, amiguito ¿Dónde ibas? Pues muy bien jugado, cojones Muy bien jugado Me cago la hostia Madre mía Nervios a cero, compañero Nervios a cero Uf Vale, ya podemos respirar tranquilamente Nice Bien Vamos a abrir esta rotación Porque creo que nadie puede Vamos a primero la mierda Almadura que siempre se ha movido Nada Venga, detéctame lo que tú quieras Pero esto hay que abrirlo Así que Let's go Hostias Pero qué cojones Madre mía, pero tan Joder, macho Pues sí que es sensible a la mierda del escudo Pues nada Madre mía Tú vamos a volar por los aires Pues nada Eh, fail La madre que me parió, tío Vale, pues nada Vamos a intentar proteger desde aquí Lo que podemos hacer Pero como nos abran aquí atrás Estamos más que jodidos Vale, como veis El tema del poner y quitar el escudo Es súper fácil, ¿vale? Por eso Suelo quedarme siempre con uno en la mano Y este suelo redistribuirlo Siempre y cuando esté dentro del punto Si estoy fuera, pues los pongo y ya está Pero si estoy dentro, como veis Mira Que veo que pueden venir para allí Pues venga, me quedo con el escudo para allí En el momento que vea que me van a abrir de mi espalda Coge lo quito, lo pongo al revés o lo que sea Estamos por saco Bueno, están pegando la limpieza Nice Muy buena, compañero Vale Ok, pues nada Estamos haciendo un poco la función de De ancla, vaya Y no es dejar que nadie entre en el punto Estoy echando al galli, ¿eh? Se me ha colado Esa basura No atraviesa Vale, fuera Vale, el último está en Alemania Oso, como queráis llamarlo Sin balas, recargando Vámonos Vámonos Ostias Pese a haber hecho un pequeño fail ahí Por tener el C4 Y no las ganas de impacto Para poder abrir mejor Pues nada, casi me mato Pero bueno Nice Muy bien Y no las ganas de impacto